¿En serio ustedes dicen que no canta? O sea, ¿en serio la gente le puede llegar a dar la cara para decir que esta mujer no canta? Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de videos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien. Bien, yo aquí con calorecito ya en febrero. E igual desde el video pasado ya era febrero. Yo no puedo creer cómo se fue el tiempo, cómo se fue el mes, cómo se fueron los días. Ya 13 de febrero estoy grabando este video. Un día antes del día de los enamorados. ¿Dónde van a pasar el día de los enamorados? Cuéntenme. Yo lo voy a pasar solo. Pues claramente, haciendo trámites, trabajando. No, más solo que perro en cancha de bochas. Dice un dicho acá en Argentina, no sé si lo conocen. Y si no, bueno, solo, solo. Cuéntenme ustedes con quién lo van a pasar. Pero bueno, también cuéntenme cómo están, que los quiero leer ahí en los comentarios. Saben que claramente tienen que suscribirse al canal. Dejar un comentario, un me gusta, un corazón. Y todo lo que les pido siempre que ayuda un montón. Muchísimas gracias por el amor y el cariño de siempre que me dejan en los comentarios. Realmente se los agradezco muchísimo. No se olviden de dejar qué tipo de videos quieren ver. Porque el video pasado y este video fueron recomendación de ustedes. Así que, porque yo leo a todo el mundo. Respondo. Sea bueno o sea malo. Yo leo y respondo. Siempre. Así que déjenme en los comentarios qué videos quieren ver. Saben que claramente también tienen que seguirme en mi Instagram. Que aparezco como joelabadok. Que ahí subo reels, historias y muchas cosas más. Es como mi día a día. Y también en TikTok que aparezco como joelabadok. Porque ahí hago vivos todos los días. Y también subo TikToks todos los días. Y así tienen Joel 24-7 todos los días de la semana. En diferentes plataformas. Qué mejor servicio que ese. Y gratis. Porque no cobro como Netflix. Aunque podrían donarme. ¿Me podría hacer algo como para que me donen? Antes de seguir charlando, antes de seguir hablando. Saben que tienen que ponerse una pausa. Y ver si se sujo el momento de la semana. Que en mi caso es. La botella es una. Lo que hay adentro es otro. La gente de Argentina que me ve. Que es casi nadie. Porque la mayoría de la gente que me ve es de México. Pueden decir, joel, qué rari lo que tenés ahí. Esto es limonada. Con jengibre. Limón, agüe y jengibre. Ricazo. Hace mucho calor. Ustedes que están tomando. Whiskeycito. Fernecito. Mate, café. Té, chocolatada, helado. Porque el Joel Moment se puede tomar lo que uno quiera. No hay obligación de. Cuéntenme ustedes. ¿Qué están tomando con su Joel Moment? ¿Qué quiero saber? ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a reaccionar a otra canción de Dana. Que canta en Hoy no me puedo levantar. En el video pasado. Que si no lo fueron a ver, vayan a verlo. Se los voy a dejar acá arriba. Después de ver este, claramente. En la pantalla final va a aparecer también el video de la semana pasada. Reaccione a Hijo de la Luna. No, en Hoy no me puedo levantar. ¿Por qué dirán Joel? No, en Hoy no me puedo levantar. Porque no hay clips. No encontré. Si ustedes encontraron, me los dejan en los comentarios. Pero la cuenta Dana Palafan me dejó un video. Que se llama 7 de septiembre. Sí. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo quiero. Quiero porque me encantaría ver todo este show entero. Este musical con Dana, obviamente. También me dijeron ahí que Belinda también hizo algo de este show. ¿Se podrá venir un video de Belinda cantando también estas canciones? ¡Ajá! ¿Quién lo sabe? No sé si tengo ganas de hacerlo. Porque siento que, si bien para mí Belinda tiene cosas muy interesantes. Y muy lindas en su voz. Y muchas cosas que hace. No sé si puede llegar a ciertos tipos de tonos. Por ahí me estoy equivocando. Y no tengo ganas que la gente de Belinda me venga a bardear. Pero bueno, quizás lo puedo llegar a hacer. La canción no la conozco. Sí, no es como Hijo de la Luna que la reconocía. Este tema no sé cuál es. Ni cómo es. Si es grave, si es agudo, si es alto, si es bajo. No tengo ni idea de nada. Así que va a ser como una reacción también a conocer la canción. Porque no la conozco. Así que, sin más preámbulos. Vamos a ir a ver qué hondo es este clip. Agudita arranca, eh. Tiene coro. Me gusta. Che empieza dulce. Empieza tranqui. Empieza muy trancado. ¿Qué? Eh, 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 eh. He de decir una cosa. El sonido está medio rari. Está como medio saturado. Sí, no está como pleno al 100%. Debe ser un clip bastante antiguo. Aparte está todo como blanco y negro. Salvo que haya sido en blanco y negro adrede. Y no lo sepa. Déjenme en los comentarios si ustedes lo saben. Entonces, van a ver cositas que por ahí se escuchan raris. Eso lo voy a decir de antemano. Hasta ahora. ¿Qué hace, señora? Más agudo que Hijo de la Luna. ¿Sí? Creo que acá tiene que demostrar un poco más su técnica vocal. ¿Sí? Y ya voy a decir por qué. No es que con una canción de pecho no tengamos que demostrar nuestra técnica vocal. Porque el pecho tiene que estar liviano. No tiene que estar pesado. No van a hacernos mal las cuerdas. Etcétera, etcétera. Pero en un tema como este. No se puede disfrazar. ¿Se entiende? Arrancó cantando súper tranqui. Súper, eh, suave. Sí, súper como en voz piano. Eso me encantó. Ya arrancó después a meter voz de cabeza. Y a meter voz plena. Y a... Después clavó una nota de cabeza como súper sostenida. Sí, un falsete hermoso. La verdad, muy lindo. A ver. Al estar el sonido así como medio saturadinho. Hay momentos donde no me doy cuenta. Si es que ella está beltineando. O si está más como extendiendo su pecho. Ya vemos que no lo está haciendo tipo como en la obra. Sino que es más como un show cantando. Mick. Tipo, hola, soy yo la cantante. No es, soy yo la actriz. Entonces no hay tal interpretación. Está bastante con los ojos cerrados. A mí me gustaría que no haya tantos ojos cerrados. Eso es lo que ve hasta ahora. Vamos a seguir viendo. Qué lindo eso. Esos brazos. Qué lindo el coro de fondo. Muy lindo el coro. Bueno, ahí le taparon un poco el coro. Ay, sonríe. Está contenta. Me encanta. Ese vibrato. ¿Qué? ¿Qué? Qué lindo eso. Qué hermoso. Esa respiración no me gustó. Esa respiración no. Lo mismo que dije en el video pasado. En este amor. No, eso no se hace. Sí, yo tengo que respirar antes. No puedo crear una respiración ahí en el medio. Pero no me gustó. No me gusta eso. Pero en cualquier artista. Me parece que queda súper raro. Yo como cantando, no sé. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿No es rari? ¿No es mejor? ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿No suena distinto? Hay algo que se corta. No sé si es perceptible para ustedes. Para mí es súper perceptible. Y no me gusta. Y la perra seguía y seguía. Sigo escuchando cosas hermosas. Está como una voz súper nítida. Sí, está delante. Está colocada. Pero no está gritada. ¿Se entiende? Está pelmazadita. Me está encantando mucho esto. Necesito verla en la obra. Porque estos clips me dan ganas de verla. Está muy bueno. O sea, realmente, técnicamente, está súper lindo. Me gustaría que lo interprete más, tipo, a lo que le pasa con la canción. No sea tan como John Unchow. Sí. Pero es muy lindo lo que estoy escuchando. Esta parte, gracias, impecable. Ven esto. ¿Qué es esa nota clavada ahí? ¿Qué? ¡Es aniversario! ¿Qué? ¿En serio ustedes dicen que no canta? O sea, ¿en serio la gente le puede llegar a dar la cara para decir que esta mujer no canta? O sea, mucha gente en México le dice. No canta, no canta. No canta. ¿Qué no canta? ¿Qué no canta? ¿Qué no canta? Este último minuto yo no lo puedo creer. Los agudos sostenidos, encima en voz forte. Como yo siempre les digo, no soy coach vocal. Por lo cual, yo no sé cuál es su... O sea, hasta que note su pasaje. O hasta cuándo ella debería de ya empezar a mezclar o a hacer belting. O sea, lo escucho sano. No lo escucho tironeado. No lo escucho estirado. Así que, sea una extensión de pecho o sea un belting increíble. Amé. ¿Ven? O sea, en este tipo de cosas me gusta escucharla ella. En este tipo de baladas. En este tipo de cosas power. Es donde yo más la disfruto y donde a mí más me gusta y donde yo más amo escucharla. En musicales, en Disney, en baladas. No en reggaetón, ni en cumbia, ni nada de eso. Aquí ella puede demostrar el tipo de voz y el tipo de talento que tiene. Y creo que no hay mucho más para decir. Impecable. Me encantó. Lo amé. Eh... Sin palabras. Hasta acá llegó el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué piensan y qué creen con respecto a este clip y a esta reacción. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Les gusta más este estilo de música? ¿Les gusta más lo otro que hace ella más en sus iris? Déjenme en los comentarios que quiero saber. Así intercambiamos un poquito de opinión. Porque como saben, me encanta debatir. No pelear, sino debatir. Saben que claramente también me pueden seguir en mis redes. Que aparezco como Joelabat. Ok. Tanto en TikTok como en Instagram para ver mi día a día en ambas redes. Y que claramente suscribirse al canal. Dejar un comentario. Un me gusta. Un corazón. Y todo lo que les pido siempre que ayuda un montón. Muchas gracias por el amor que me dan en todos lados. Se los voy a seguir agradeciendo. En serio. Gracias. Que tengan una hermosa semana. Pásenla bien. Disfruten. Hagan lo que aman. Les pego si no. Que es lo más importante. Y nos vemos en el video de la semana que viene.